La sexta conferencia mundial de Internet realmente ofrece unas posibilidades extraordinarias con relación al conocimiento del desarrollo de Internet y las potencialidades que también ofrece en beneficio de la economía y de los ciudadanos de nuestros países. Creo que esta sexta conferencia he visto un evento mucho más maduro, un evento mucho más amplio, de mayor participación, donde las contribuciones de todos los países, en particular las experiencias de políticas de los gobiernos, es una de las cuestiones que más sobresale a partir de la debida influencia y del rol que tienen los gobiernos en la responsabilidad de establecer políticas públicas para la seguridad en el entorno de Internet. Realmente desde hace 60 años tenemos estrechas relaciones de cooperación entre ambos países y por solo citar un ejemplo en el ámbito de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, pondría el ejemplo de cooperación para el desarrollo en Cuba de la televisión digital terrestre, que es una de las posibilidades que a partir de las tecnologías chinas, de la norma de televisión digital china, hemos desarrollado en nuestro país y que hasta el momento hemos logrado una cobertura de nuestra población del 70%. Por lo tanto nos encontramos en un pleno proceso de cooperación entre ambos países para el desarrollo de la televisión digital, por solo citar uno de los ejemplos, lo cual es la evidencia de que la cooperación mancomunada entre los dos estados es una realidad y avanza de manera favorable.